Quitlalai presenta Pero cuando andas borracho Se asienta una foto real Y dicen que hay mal cagrejo El que camina pa' atrás Y dicen que hay mal cagrejo El que camina pa' atrás El que camina pa' atrás Y como dijo la acción Vas a morir engañao Vas a morir engañao Como lo dice la acción Y como dijo la acción Vas a morir engañao Vas a morir engañao Tienes que morir engañao Fue morir engañao Chiquita Toda la gente del barrio Cuando nos miran Con su requinto en la mano Quien todos quiere tocar Pero cuando andas borracho No empiezan a vacilar Y dicen que hay mal cagrejo El que camina pa' atrás Y dicen que hay mal cagrejo Y dicen que hay mal cagrejo El que camina pa' atrás Y dicen que hay mal cagrejo Y dicen que hay mal cagrejo Vas a morir engañao Vas a morir engañao Vas a morir engañao Como lo dijo la acción Con mambo compadre Con un sabor compadre Si como dicen los tíos Vas a morir engañao Vas a morir engañao Como lo dijo los tíos Y como dicen los tíos Vas a morir engañado Vas a morir engañado Como lo dijo los tíos Vas a morir engañado Cuitlalai Presentó